La pelota para Afonso, allí le arrosó a Mala y está el gol, viene, ¡gol! ¡Gol! Alianza Lima lo hizo Manzaneda, el partido se había emparejado señores, 26 minutos, error grosero defensivo en River, empieza a ganar Alianza Lima 1-0. La fuerza del lateral, ¿eh? ¿Hasta dónde llegó ese lateral de Cuba? Hubo un desvío en el medio, aquí, mira hasta dónde llegó el lateral, de Martínez Cuarta, Montiel no estaba detrás, no estaba, era Fernández, y no hubo una respuesta defensiva adecuada, una reacción. Y se simplificó todo, ahí se desenganchó, se le fue a Fernández, pero Montiel no estaba detrás del central Martínez.